Primeras noticias, qué peligroso esta profesión, Gerard, llevan de... Manuel Mesa se llama la nueva víctima, conductor de una plataforma de transporte que sufrió un asalto y es parte de la inseguridad y la crónica de prácticamente todos los días ya un asalto a conductores de plataformas de este tipo, Julián, buen día. Buenos días, compañeros, y así es el señor Manuel Mesa Gómez. El conductor fue asaltado en inmediaciones de un conocido cementerio del barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa y según él estuvo comentando, quien pidió el viaje fue una mujer, pero ya al llegar a la ubicación indicada un joven de aproximadamente 22 años abordó el vehículo y alegó ser amigo de esta mujer. En un principio todo transcurrió de manera normal, pero ya al acercarse al punto indicado, al final del viaje este sacó un cuchillo y lo amenazó poniéndolo a la altura del cuello. Posteriormente lo obligó a que salga del automóvil, a lo que el presunto delincuente pasó al frente y huyó. Escuchemos lo que mencionaba el señor Manuel Mesa Gómez. El señor Manuel Mesa Gómez El señor Manuel Mesa Gómez